Saludos, soy Emanuel Hernández y empezamos esta semana revisando lanzamientos de Black Metal de Latinoamérica pues bueno, con una muy buena banda cubana que es Mephisto banda ya veterana que inició sus andanzas por allá de 1996, es decir, ya 26 años de carrera de estos señores y yo la verdad llegué a este material pues con mucho morbo, mucha curiosidad ya que no he escuchado muchas bandas cubanas al hablar de Cuba pues bueno, creo que todos nos vamos con los clásicos clichés de música afrocaribeña por lo que pues bueno, escuchar una banda de metal pues bueno, se me hacía muy atractivo y me llevé pues bueno, una muy muy agradable sorpresa ya que pues bueno, se trata de una banda ya con trayectoria y este es un disco en vivo en el cual pues bueno, vienen algunos de los temas de su discografía en la cual cuentan pues bueno, con 7 u 8 demos, un par de videos un disco del año 2000 llamado Carpathion Tales y uno de 2021 llamado Troy Fiction este pues bueno, vendría a ser precisamente un disco en vivo pero además tiene la curiosidad, tiene la virtud de estar grabado en vivo con una orquesta sinfónica con muy buena calidad, realmente se alcanza a apreciar todo algo que a mí me gustó mucho y es que pues bueno, en cuestiones de black metal sinfónico muchas veces la parte sinfónica se limita a unos cuantos teclados y unos violines y aquí sí podemos escuchar lo que es una orquesta sinfónica de a de veras por ahí pues bueno, pues bueno, creo que hay pocas bandas en Latinoamérica que se han atrevido a esto y aquí me gustaría mencionar también pues bueno, los mexicanos Cristal y Acero con este disco que también le vamos a dar una revisada después y como les digo, aquí algo que me fascinó es que tanto la parte sinfónica, la parte de la orquesta como la parte de la banda de metal tienen sus momentos, tienen sus momentos para lucirse pero al hacer amalgama, al combinarse cada una de estas partes, tanto la parte de metal como la parte sinfónica aportan muchísimo al total al total de las canciones y algo también que cabe destacar es que tienen una magia ahí medio teatral como de una puesta en escena y por eso también es que me recordan mucho a Cristal y Acero con sus obras de Kumani, La Bella y la Bestia y Drácula otra cuestión que también pues bueno y vamos a escuchar un poco de ello es que por más que uno quiera, por ejemplo, escuchar el disco de forma incidental es decir, que lo pongas y que tú estés haciendo otras cosas pero la verdad es que yo no he podido siempre, siempre me jala para escuchar el disco tengo que sentarme y ponerle atención me jala de una manera este, casi mágica vamos a checar aquí un poquito muy buenos interiores por ahí si si les interesa a ustedes pues bueno, pueden comprarlo en concreto Records o si lo llegan a ver por ahí este, pues bueno créanme que harían una muy buena compra aquí no más los interiores me encantan estos estos grabados que trae chequen nada más un muy muy buen trabajo aquí sí voy a tener que diferir un poquito siempre he dicho que concreto Records pone muy buenas este reseñas en las etiquetas pero pues bueno aquí dice debut de esta banda y pues no como les digo ya al momento de sacar este disco ya tenían varios demos y un primer disco que no sé qué tan difícil será encontrarlos pero pues bueno ojalá que algún día caigan para para la colección pero bueno vamos vamos a a escuchar un poquito vamos con la intro creo lo único es que podría extraerse un tono un poquito más oscuro en notas más graves tal vez pero pues bueno definitivamente el resultado final es muy muy bueno chequen nada más ahora que estamos escuchando la introducción muy buen sonido una grabación excelente les digo aquí podemos ver la parte la parte de la banda de metal y la parte de la de la sinfónica pues bueno trabajando de manera conjunta para lograr un todo realmente impresionante aquí aquí pues no tenemos únicamente la la sinfónica y como les digo aquí podemos apreciar muchos instrumentos violín de chelos flautas percusión igual algunos modos de los que utilizan y con modos me refiero a riffs me recuerdan más a bandas de heavy metal que de black metal pero me encanta minuta eso no tiene ninguna importancia si podemos escuchar música tan majestuosa como la que estamos escuchando y ahora vamos a escuchar el segundo track que es Before Die Darkest Throne cheque nada más que buena batería que buena batería si quieres checar el nivel de una grabación clávate en la percusión esto es oscuro esto es oscuro aquí es donde dejamos la onda más más blacker escuchar un poquito más del siguiente track que es Mausoleum of Immortals que es que es el segundo la vida es la vida que es la vida que es la vida y la vida es Lo que son para mí los mejores trabajos de Dale, que es L.P.A.C.L. y Dale, en la parte sinfónica. Muy vivo, muy vivo. Se nota que fue grabado en vivo, pero tiene un... Ese no sé qué, que sí te levanta, como les digo, me hace que toda mi atención se vaya a la música. Ahora vamos con uno de los temas preferidos, que es The Rings of Sauron. Y aquí, pues bueno, podemos apreciar, pues bueno, como la banda también toca todos estos tópicos oscuros y mitológicos. Los Anillos de Sauron. Obviamente, pues bueno, tomado de la obra de Tolkien. Chiquen esta majestuación. Esta parte también es un disco para escucharlo a todo volumen. Bueno, sigamos. Sigamos porque si no me voy a clavar y... Bueno, bueno. Tema 5, Lord Draculia. Este tema creo que es también de su disco, este, Carpathian Tales. Así que sí, si nos imaginamos ahí, cruzando los montes cárpatos, este, como en una película blanco y negro, con Bela Lugosi o algo así. Ya saben que mi imaginación se va a lugares, este, insospechados. Somos. 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 Temasazo. ¡Sigamos, sigamos! Ahora escuchamos Fort Moon Moon Domain ¡Wow! ¡Wow, wow! Chiquenme nada más Por eso me gusta Ponerles pedacitos de las canciones Porque neta Si yo nada más se las explicara Creo que me quedaría corto de palabras Pero bueno, vamos a ver Symphony of Wolves Tema 7 Y último Podría decir Porque Los dos siguientes son Bonus tracks Así que con este tema Pues ya no se cierra Este Este disco Aunque pues bueno Creo que el video Que sacaron Es Pues bueno Una obra más Un concierto más Más largo Y lo pueden buscar Precisamente también como Reborn from Ashes Eres Y... ¡Sasp generoso! Tema Más Gran trabajo, se nota que bueno si invirtieron bastante tiempo, bastante ensayo en ensamblar Vamos a escuchar un poco los monos tracks, el track 8 que es de Undivided Blessing Muy muy buen sonido, bueno para todos aquellos que les gusta el Black Sinfónico Una buena banda por descubrir definitivamente, trataremos de escuchar el resto de sus materiales Y ahora pues bueno, la versión Mausolem of Immortals Presumiblemente pues bueno la versión del disco Que sirve un poquito para comparar con la versión sinfónica, bueno la versión sinfónica en vivo Y precisamente vamos a hacer eso Vamos a escuchar aunque sea la primera parte Reescuchemos Si es una notable diferencia, las dos versiones me gustan Pero bueno Habrá que, habrá que seguir escuchando, habrá que seguir disfrutando Y para que ustedes hagan lo mismo, como les digo, pueden conseguirlo directamente en concreto Records, denle una oportunidad a esta buenísima banda cubana También pues bueno para que ustedes escuchen algo que se sale un poco de lo que comúnmente escuchamos Yo soy Manuel Hernández y nos veremos pronto con otra video reseña